La Fase de Grupo Atentos a este partidito Ana Paul Daquina Será la encargada de dirigir el partido Vicky Lozada Ha estado muy atenta y ha logrado interceptar por los pelos Rebeca Stock Emma Kate Irene Paredes Amanda San Pedro Irene Paredes Vicky Lozada Amanda San Pedro Recibe el apoyo Jenny Hermoso Chuta fuerte Leila Kirsten Yalop La pelota queda libre y la pierde Amanda San Pedro Corta el pase casi sin despeinarse Leila Emma Kate Han tocado y tocado el balón pero al final lo han perdido Ria Percival Rebeca Stock Alexia Alexia La pone en la zona de peligro Buen trabajo de la arquera Leila Presiona y lucha por la pelota Leila Rebeca Stock Rebeca Stock Leila 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 Chuta Leila 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 Philly Philly Pase interceptado en el centro del campo Corredera Centro el área Aleja el peligro de su portería Madre mía hay que ajustar un poquito el punto de mira Emma Kate Kirstie Yolo desde ahí podría incluso tirar ahí vemos cómo cambia la posesión Rebeca Stock Pierre Pierre gana el esférico a favor del rival en el medio del campo Kateri Borg Emma Kate Bepsi Hassel La bola que se mueve hacia la banda Recupera tras haberla perdido Vicky Lozada Y Dene Paredes No queda más por jugar de esta primera parte y de momento las defensas superan a los ataques recuerden empate a cero en el marcador El marcador continúa empatado a pesar del dominio claro ejercido por uno de los dos equipos La cosa tiene que cambiar en la segunda parte no se pueden tener tantas ocasiones y no marcar Y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro Kateri Borg Kateri Borg Kateri Borg La defensa intercepta al centro Se disponen a sacar el córner Tal vez nos tengan alguna sorpresa preparada Acaba con el peligro momentáneamente mandando la pelota muy lejos Kateri Borg Kateri Borg Mira Antoñito ahí tienes el cambio En estos momentos Manolo salta al campo para dar energías renovadas a su equipo Alexia Intenta el disparo Katy Borg Fili Saca el centro El balón queda suelto La pierde Se la va a jugar La bloca Esta parada mantiene el empate y deja el partido abierto para los dos Vamos a ver cómo encaja la nueva jugadora en el sistema del equipo Alexia Y pierde el cuero Y recupera nada más perder la posición Saque lateral para España Alexia Vicky Lozada Amanda San Pedro Bueno Pues Manolo Créeme Es una pena porque han desperdiciado una grandísima oportunidad Casi pierde el equilibrio pero siguió de pie La pelota cambia de pie Amanda San Pedro Ataca directamente el balón Y recupera para su equipo A ver A ver Microfono inalámbrico Ayúdame Antonio Ruiz que ha pasado Yo diría por mi experiencia en los torrenos de juego Manolo que sufre un tirón muscular Veremos si puede seguir en el campo O si finalmente se tiene que ir a la ducha Busca ayuda en la jugada Han perdido la posesión Ojo porque parece que le prueba el lanzamiento Buenas palabras Paco Recupera la posesión en el centro del campo Corredera Vicky Lozada Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada Leila El ataque no pasa del medio campo Mekali Amor Amanda San Pedro Vicky Lozada Más interceptado en el centro del campo Ahí vemos como cambia la posesión Pereira Rebeca Stock Alexia La pelota queda libre y la pierden Amanda San Pedro ve Vicky Lozada Están encadenando los pases como si fuera una cadena Marta Torrejón Parece que han decidido dar espectáculo hasta el último segundo Este gol lo cambia todo Vamos a ver cómo reaccionan los dos conjuntos durante el resto del partido El gol no podría haber llegado el mejor momento Con el final del partido a la vuelta de la esquina Puede haber sido el gol de la victoria, Manolo Abre el marcador con este tanto 1-0 Mira, mira Paco, mira, mira, no los oyen Mira cómo ruge el estadio para animar a su equipo en este momento clave Claro Manolo, es que el partido no se acaba hasta el pitido final Y todavía pueden aprovechar jugadas como esta ¡Alexia! ¡Vicky Lozada! ¿Cuánto queda tenito? Han añadido un minuto más, Manolo Pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo Luchan por el cuero Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaban de finalizar Final del partido, ha logrado la victoria, pero menudo sufrimiento Sí, Manolo, han luchado, han marcado y nos han tenido en vivo hasta el final ¡Calma! 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 Gracias.